¡Hola! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, aquí estamos en otro vídeo para el canal Y esa vez continuamos donde le dejamos que el capítulo anterior Donde comenzamos esta serie de Tablet Wifi Bueno, vamos a continuar con el, supongo, el capítulo 2 Vamos a darle Veamos qué nos espera esta aventura de locuras Este... Yo lo estoy pasando mal, eh No me gustan mucho los juegos de, como, entre comillas, miedo Pero... Nada más porque esta serie, este juego, es joyita Hola, hola Hola, buenas tardes, ¿Cómo le va? Bueno, señores ¿Estoy drogado o qué? Estoy drogado Hola, chaval Todo está muy rojo Qué mello A dónde me llevan, me morío, qué chica Doctor ¿Estoy vivo? ¿Por qué tu culo sí? ¡Arre! Hola, chaval Señores, ¿por qué? ¿Por qué me dejan? ¿Por qué estoy en... No se vayan... No se vayan... No se vayan... No se vayan, me cago ¿Qué carajo es eso? No me estés jodiendo ¿Qué es eso? Hola, chaval Eh, eh, bájate tú Qué culo ¿Qué pedo? ¿Qué mierda es eso? Hola, chaval Un sueño Cadáveres hallados Hayan varios cadáveres en un polo de lagos Se desconocían las causas de la muerte Los adentro del cuerpo Mutilados Han sido descubiertos A la localidad De El River Varios habitantes Se encuentran En paraderos desconocidos Vale ¿Qué es esto? Ah, vale Esto es... Ya sé qué es Les digo que Este juego Yo ya lo vi Con otra persona O sea, veis su serie Y pues Me encantó el juego Y yo quiero también subirlo Hola, buenas tardes Uy, lo mal Cuántas cucarachas Buenas noches Ayuda Hola, chaval Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? No, estoy durmiendo ¿Cómo ves? Los demás están bien Y la ciudad Pero, ¿de qué está hablando? Ahora mismo Aquí solo está usted ¿Cómo? ¿Estás loca, señora, o qué? ¿Y ahora? Un hospital ¿Vale, chaval? Usted necesita este lugar Aquí siempre será bienvenido ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso ¿Cómo que no? No, no me metes por aquí Por favor, regístrese Si no se registre Vale Sí, pero Será uno nuevo Si las dudas No se puede garantizar Que guarde más recuerdos Venga conmigo Huele a medicina No pasa nada Por favor, relájese Me siento Por favor, siéntese Me siento Algunas cosas sí me estoy acordando Y otras cosas no me acuerdo ¿Vale? ¿Qué cojones? ¿Eh? Nos van a matar Ya valimos más Esto es por su propio bien Puntos necesarios No, deténgase Podrás mejorarlos para Para metros de todas las habilidades Con el gel verde Ah, vale, vale Ya está Bien Mucho mejor Vale Entonces el gel verde Es para Hacernos mejoras ¿Y por qué ha recibido De pires? A la madre Le estaré esperando Qué maldita Vale, chavales Bueno, muy buena idea No fue, salió por Por donde está Todo el fuego, ¿verdad? Los compañeros, ¿qué pedo? Mierda ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Eh, jeringuilla Se desconoce El origen De la medicina De este Jeringuilla De De vieja Pero restablece La salud Eh, maldadamente Ah, vale Eso es para curarnos Vale ¿Dónde estás? Ok Vale Seleccionamos este ¿Y qué? Wow Y... Ah, vale, vale No te hemos olvidado El verde Aquí es más Que el verde Agarramos esto Viene más Mis compañeros No No están Ojo Sangre Eh, a ver Quiero ver Algo de la configuración Gráficos Gráficos Pantalla Panorámica A ver si Las desactivamos Ah Mira, 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 mira No más Pues así lo vemos mejor ¿No? ¿Qué dice? Yo creo que sí Queda mejor Ojo Ojo Warbos Anda A lo más Vale, con Y golpeamos Y agarramos Continuamos Continuamos Entonces por acá Pues supongo Vamos a la luz O bueno, más una A la luz O los monstruos Ah, mira Ahí hay un ¿Se puede agarrar eso? Sí, se puede agarrar Ojo Policía Policía Oh, vale, vale, vale Soy yo Está comiendo El vato Está comiendo El cabrón Déjalo comer Tranquilo Compañero Oh, una pistulita Oh, una pistulita Corneley ¿Vale? Buena potería, ¿no? Por si la dudas, mata y remata. ¿Vale? Hay nada o nada por aquí. ¿No hay balitas? ¿De pura casualidad? No, no hay balas. Vaya por Dios. Uf, pero se nos cayó la lámpara, ¿no? Ah, no, se la tengo ahí colgando. Vale, a ver. Seleccionamos, damos acá. Sí, a ver, a ver. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Esto no se puede romper, pero aquí aquí el verde. Que nos va a servir para mejor el personaje. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? ¿Estabas avisando de esto? ¿Te llamas Lesley, verdad? Soy agente de policía. Quizá pueda ayudarte. Puede ayudarte. Mierda. ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital. 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 ¡Hospital! ¡Hospital! Ojo, que se va a ir. ¿Pero qué coño? Ojo, que se va a ir. A ver. Ahora, vamos a desactivar la luma. Bueno, la trampa, mejor dicho. Ok, pasemos. A la persona no hay nada. O no hay algo, pero que nos vaya a matar. Ah, vale, vale. Con este corremos. No es necesario correr ahora. Aún, ¿por qué es? Pero si nos dicen es por una razón. Dale. Usas de cerilla. Usas de un enemigo. A un enemigo muerto. Y pulsa B para quemarlo. Y destruir por completo. ¿Qué más consumo? Vale. O sea, para que no se levante el carachil este. Perfecto. ¡Hala madre! Me cago el cerón. El sonido me da mello. Dale. Pues vamos por aquí. A ver, esa puerta no es muy confiable que digamos. No hay nada por acá. Que digo que la puerta no se ve muy confiable. Se ve más... Que nos van a dar por culo por ahí. Creo que ahí por ahí vamos a continuar, ¿vale? Ahora vamos a meternos a esta casa a ver lo que hay. ¿Se puede pasar? Ok. Vale. Me cague. Este juego con los dos. No sé. Vale. Hay juego verde. ¿Y eso qué es? ¿Qué? Un día de policial, ¿no? Un día de Sebastián Castellano. En Noviembre de 2004. Otro probador... Ah, ya me están jugando... Mucho, aunque dice que soy dolor... Ah, vale... Me importa una mierda... Hola, chupor... Qué pedo... Ok... Ojo... Otra vez aquí... Me estoy volviendo loco... Ya, y... Pues yo no, eh... La cámara es medio rara, eh... Hay que decirlo... Ahí está el espejo... No sé... Si la pesadilla era eso... O esto... Qué problema tiene... Cabe las manos por acá... Ok... Podemos guardar otra vez por acá... Sí... Y... Vamos a guardar en... Este... Eh, acepta... Podemos mejorar el personaje... Ya que estamos aquí... Oh, sí, mira... Lo podemos mejorar... Vale... Arma... Físico... Reserva... Físico... A ver... Ah, ok... Bueno... No podemos mejorar... Ni un chorizo, ¿verdad? Ah, pero eso sí, mira... Eh... Disminuir el tiempo... Entre disparo a disparo... Mejorando la... A ver... Un poco mojón... Disminuir el tiempo que necesita para recargar... Vale... Aumenta la capacidad de descarga del arma... Aumenta la presión... Apuntar con la mira... Vale... Pues... Podemos mejorar... Disminuir el tiempo que necesita para recargar... Podemos mejorar esta... Ya que estamos... A ver... Aumenta la capacidad de descarga... Que puede llevar... No... Eh... Aumenta la capacidad de descarga... Vale... Ese sí vale la pena... A ver... Para poder quemar más cuerpos... Vale... A ver... ¿Y cómo continuamos? Pues... Supongo que... A ver... Si llegamos en un espejo... Tenemos que llegar en este espejo, ¿no? ¿Sería lo suyo? Sí... Eh... ¡Vámonos! ¡Qué locura, eh! Un... Un teletransporte... ¡Halo, chulo! Ya no es por nada... Pero yo me voy a poner la arma... Arma, hermano... Porque aquí nos pueden salir... Zombies... Como esos... Ojo que uno se metió, ¿eh? ¿No? Vaya... Sin munición... Vaya, por dios... Me cago en su madre... Tomar por... ¡Hala, madre! ¡Que no me pegues! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Cálme, señor! ¡Que se calme! ¡Ya, maldita sea! ¡Halo, chulo! ¡Oh, munición! ¡Muchas gracias, compañero! Vale... ¿Cómo se recarga? Ah, con la X... ¡Perfecto! Aquí se metió un sujeto... Y se escapó por acá... ¡Ah, no! ¡Es el vato este, loco! Compañero... ¿Por qué huyes? También hay que decir que... Que buena suerte tiene este cabrón... Para no enfrentarse a nadie... Vale... Unas puertas mágicas... Yo pensé que se abrían solas... ¡Oh! ¿Esto es zombie? Bueno, zombie... Por la guía mal es zombie, ¿no? No sé dónde... No... ...puedo seguir... What the fuck...? No... Puedo seguir... No... No... Ah, qué malo. No, otros dos son dos, sí. A ver... Padre, tranquilice ese señor Tranquilice Un tiro en la cabecita Dos tiros en la cabecita Vale, si se va por ahí Vamos a ver si se dejó algo Al parecer no ha dejado ni un chorizo Mira, viene, viene, viene Ya no recuerdo con qué botón se podía matar No sé si es con la B No, no es con la B, me cago en su madre Creo que era con la B, me cago en todo Señor, cálmese Me cago en tu madre Me cago en tu madre En la madre que te pinches parió Vale, no la puedo pegar a través de esta cosa Un putacito y que se venga a pagar Vale Vale, esquivamos Un golpecito Te regalito Vente, vente, vente Vale, destruido la cabeza Y nos llenamos de pura porquería Vale, por acá debe de haber algo, ¿no? O sea, no sé si por aquí es el principal Ah, es lo mismo ¿Qué es esto? Cerillas Perfecto Ojo Yo te quemo, señora Para que no se levante Y me salga con tonterías Ojo Munición De pistola Aquí me puedo descontar Vale, perfecto Bueno, sigamos, ¿no? Ojo, acá hay una trampa Y la desactivamos Perfecto Pues vale No sé por dónde ir Lo único que sé Hay que recargar el lama Por si eras dudas Ah, por aquí O sea, ni siquiera era necesario Matarlos O bueno que no sé ¿Hay algo por acá? O no No hay nada Ah, perfecto Pues regresemos Vamos a enfrentar Porque vamos un poquito lento Así que hay que apresurar el paso Perfecto Ojo, hay más gente Hay más gente Aguardamos Vamos por acá Vamos por acá Y que no nos vean Puntos de control Perfecto A ver, no sé con qué Con qué Botón se matan Por la espalda Ojo Hay uno con la antorcha Vamos a apagar esto Por si las dudas Acá hay un cuervo, eh Ah, no hay No te pares, compadre No habrá De pura casualidad Una botellita Donde quiera No hay nada Eh, por Dios Ah, pues yo tendré que matar así Madre Me cago en su madre En la que Lo parió este Ahora he destruido el carneo Eh, no es necesario que malo Porque está Está más muerto que su mamá Aquí escucho Una botella Pero soy mayor Que Que otra cosa Por la casa Se puede entrar No sé A ver Vale Ah, no se puede entrar Me cago en su madre Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Esperemos que se dé la vuelta Para romper La jeta Oh, pues se da la vuelta Se da la vuelta No me ve aquí No me ve No me ve Esperamos que se dé la vuelta El pavo este Perfecto Eh, saltas Como vieron Con la X No, no la X Vale, vale ¿Qué dices? Me cago en su madre Y agarramos esto Ah, ¿la de ser sonro del carneo? Sí Está de ser sonro del carneo Ah, perfecto Por aquí no se ve nada Una botella Ojo Ojo Que casi me tragaba la trampa Eh Ojito Que casi me trago Me trago Toda la maldita trampa Que no era Por el que estuvo Acachado Me comió toda la trampita Pero bien rica Con patatas Y toda la cosa Hola, chaval Cómo su boca Esa va a quedar Hola, madre Ah, sí Tengo balas Tengo balas Tengo balas Eliminado Agarramos esto Y agarramos esto Perfecto A ver Aún no sé Cómo madres matarlos El cuchillo No me acuerdo ¿Es con la X? ¿O con la Y? No me acuerdo No me acuerdo Ojo Quasi me muero No, me morí Que mongoloso Es complicado Es complicado apuntarle Y matarlos con las pistolas Pero sería más Es que no entiendo muy bien Como madre se mata por la espalda O que chingas Otra vez aquí, en serio Vale, vale, vale Vale, si va a tonir sin muta, ¿verdad? Vale, vale, si, sin muta Vale, vale, si, sin muta Vale, vale, a ver que va a dar la vuelta Vale, fue al otro O sea, literalmente la cagué ¿Hay una forma de evitarlos a todos? No, eso no Vaya, vamos Vale, vale, vale De hecho podemos ocupar esta trampa Para matar al vato este Porque este vato se va a tragar la trampa Perfecto Perfecto Y abrimos esto Y aquí en esto Vale, pues perfecto Malditaría ver la forma de encargarse de este tío Vaya, por si es el teléfono, está sonando Vale Que esto va a dar la vuelta, ¿verdad? No, no lo va a dar la vuelta Me cago en todo Si lo podía haber notado Puta madre Perfecto What the fuck Seguía con vida el cabrón Perfecto Cargamos la monichon Y ese es el camino principal, ¿verdad? Se Oh, hay que ver otra trampa Oh Creo que la podía ¿La puedo desactivar desde aquí? Sí Perfecto Algo también lo hubiéramos podido utilizar ese Eh Sí, por si las dos Estos son dos No sé si vale la pena ¿Por qué? Oh, su madre Me acabo de sacar un susto Eso es hijo de puta Que venía contra mí Ah, mira Si los quemas Ah, vaya, por Dios Si los tenía que haber quemado los anteriores ¿El otro vato? ¿No ha dejado nada? Pues vale Eh A ver Quiero La seringuilla Que No, esta sí la quiero Y es acá Vale Y le damos Perfecto 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 Ojo 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 que son dos Ah, son tres ¿Qué dices? Vale, creo que puedo pasar por aquí sin que me vean Eh Oh, los choos Son de un montón Cielo santo Así me gusta Vosotros a lo vuestro Exacto Yo Ah, lo mío Creo que hay una botella por acá Joder ¿Vuen ser un momento en el último portal que hace todos? A ver si se levanta Salgo corriendo Como Joder, córrele Adiós Pringao Hola, chavos Si bien Oh, lo chavos Viene Mario Ah, bueno Mario Mario Ah Más al menos Podemos correr Perfecto Capítulo 2 Completado Eh Guardar partidas Sí, por favor Y Nuevas reuniones Vale Bueno Vamos a llegar por aquí este capítulo 2 No Morimos una vez Eh Pero bueno No importa Lo pudimos dejar Mejor Pero bueno Voy a dejar por aquí el capítulo de hoy Espero les haya gustado Comenten, compartan Si les agradecen Nos vemos en el próximo Un saludo Y adiós Bye Woo